Una mariposa Una mariposa Sí, sí, sí Una cancioncita Sí, sí, sí Una fresca brisa Sí, sí, sí Así es preciosita Así es preciosicisicita Estoy siempre alegre Contenta y bonita Vestida y peinada Como señorita Estoy siempre alegre Contenta y bonita Vestida y peinada Como señorita Cielo y arco iris Sí, sí, sí Crema con frutillas Sí, sí, sí Ojos con estrellas Sí, sí, sí Así es preciosita Así es preciosicisicita Sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí